Hicimos una apuesta por la paz, quisimos marchar de día, quisimos marchar a la luz del sol para que se sepa que este movimiento ciudadano es un movimiento que viene a defender la vida y que los violentos solamente le hacen el fuego a Hidroicén y hemos dado una tremenda demostración de civilidad, hemos llenado la Alameda 100.000 personas han copado el centro de Santiago y en sus vacaciones tienen que estar recibiendo la noticia de que el pueblo de Santiago ha salido de la calle y de que va a tener que entender que va a tener que entender que Hidroicén tiene que ser rechazado que no puede ser que alguien que representa el 25% de los ciudadanos porque ese es el porcentaje de todos los ciudadanos con derecho a voto que representa Piñera que alguien con ese porcentaje queda ir en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo de Chile que por favor el 74% dice que no a Hidroicén dice Patagonia sin represa ¡Sin represa! ¡Sin represa! ¡Sin represa! ¡Sin represa! ¡Sin represa!